Entrevistas con María Beatriz A la hija de Rafael y Mónica le gustaba más surfear y jugar fútbol que jugar a las muñecas, sin embargo es más conocida paradójicamente como la niña bonita. Y además estudió ingeniería, pero realmente lo que ha construido ella es una gran carrera en la música. Así que, ¿qué más podemos describir de nuestra invitada de hoy? Ella es Mónica Andrea Vives, pero claro, todos la conocemos como Maía. Maía, bienvenida. Hola, hola a toda la gente que nos ve. Muchas gracias por venir. Esta es su casa. Y bueno, ahí sorprendida por lo de Rafa y Mónica en el fútbol. ¿Recuerdas esa época en que en Puerto Colombia jugabas? Sí, pues digamos que yo no creo que esto se base en que era femenina o masculina. Era una niña que le gustaba jugar lo que estuviera. Además que uno viviendo con la playa, con el mar ahí, eso es muy diferente. ¿Cómo va a surfear? ¿Cómo no va uno a jugar bola de trapo? ¿Cómo me voy a quedar dentro de la casa jugando a las Barbies? Muchas amigas lo hicieron, por supuesto, pero yo por eso era más amiga de los muchachos. Que al día de hoy ha sido una gran ventaja porque lo que hay en nuestra banda, en la banda de Maía, son casi todos muchachos de todo tipo de edades. Pero bueno, hay que decir que en árabes de la verdad es que ella además era juiciosa, era una alumna excelente, muy nerd incluso, ¿no? Me decían Rata de Biblioteca. No es muy estético el nombre, pero digamos que sí era muy buena estudiante. Me gustaba la matemática. Me gustaba el colegio cuando yo tenía gripa o algo. Yo era exacta como Lisa Simpson. Mi papá, quédate que estás mal. Y yo, no, no hay la menor posibilidad. Yo me quiero ir para el colegio, pilas. Además estudiaba en un colegio alemán donde el trabajo musical y la formación musical era muy importante también. Entonces yo me quería ir para el colegio. Pero hay que decir que todo esto de la carrera en la música no estaba tampoco así como muy claro entre sus planes porque realmente estudió ingeniería, pero sí a los 16 años hizo esa pruebita en un concurso que fue lo que desató todo esto, ¿no? Sí, pues la pruebita como digamos firme y clave fue llegando de Alemania a los 16 años. Estoy en un concurso que se llama Colombia suena bien como mejor solista pop. Nosotros quedamos entre 60 mil participantes, ganamos, el patrocinador era Sony Music y el premio era hacer un disco y un video. Pero en ese tiempo estaba entrando el internet a Colombia. Tampoco crean que es tan viejo, 1998, 1999. Y yo comienzo a investigar eso de hacer un disco y hacer un video y me doy cuenta que eso no es solamente hacerlo, sino también todo el marketing que viene detrás, todo el apoyo que existe. Entonces yo dije, no, si yo quiero estudiar, esto no lo veo tan claro. Y de alguna manera puede parecer un rechazo al regalo o al premio que obtuvimos. Pero realmente era como una pausa. Mire, yo esto no lo veo tan claro. Esto es como tener la vacuna contra el cáncer y que no la conozca nadie. Yo muero y tengo una ilusión muy grande de que la gente, si vamos a hacer música, lo conozca. Pero esto no da garantías de que nos conozcan. En ese tiempo pensábamos así. Así que seguimos nuestra carrera como ingeniera. Nos fuimos también para Estados Unidos a seguir estudiando. Pero la relación con Sony siguió andando hasta que mi papá me llama y me dice que hay un contrato que él lleva revisando y que ya existe la posibilidad de ser artistas exclusivos de Sony Music. Y yo, pues la vida ahí cambia. Cambia totalmente. Pero bueno, todo este comienzo de la carrera de María viene de la mano de ese éxito de Niña Bonita con la que usted tiene como una relación de, yo siento que es como una relación de amor y dolor. O sea, como que le trae de todo, como cosas buenas y cosas malas. ¿Es así? Es así. El primer sencillo de un primer disco que realmente nosotros lanzamos, julio 31 del 2002. Y hubo seis meses que no pasó nada. Solo hasta que en enero del 2003 deciden tomar la canción para una novela que fue muy querida por la gente. Y en ese momento se convierte en el cabezote. Dispara. Y ahí es cuando se dispara. Y volvemos a recuperar la fe en el proyecto Maía. Y comienza a aparecer un sinnúmero de cosas porque el primer sencillo de un primer disco, lo que voy a decir puede sonar pretencioso, pero fue muy fácil. El problema era repetir eso mismo con un segundo disco. Porque después de ese primer sencillo lanzamos una balada que fue Se Me Acabó el Amor. También fue canción y música incidental de la novela. Tercer sencillo, Candela. También música incidental de la novela. Entonces, de alguna manera, la televisión y las novelas eran algo muy importante. Todavía el internet no era ni existía en ese momento. YouTube, como lo conocemos ahora, ni todas esas plataformas de streaming y de video. Antes todavía estábamos anclados al entretenimiento por televisión. Eso nos ayudó muchísimo. Pero de alguna manera también nos obnubiló en un sinnúmero de cosas que ya cuando lanzamos en el 2005 Ingenuidad existió esta polémica. Que sacamos ingenuidad porque mucha gente quería que sacáramos la continuación de Niña Bonita porque lo correcto era seguir con el sonido. En mi cabeza, bueno, sí, está bien, vamos a hacer caso. No somos los ares de la música como para decir en este momento, yo soy la que tengo la verdad. Me rías con otra cosa, sí. Sí, había que dejarse asesorar porque, de alguna manera, yo, Mónica Andrés, era músico, pero Maía éramos un equipo de personas trabajando por lo que era mejor para un proyecto. Porque hacer música públicamente tiene dos responsabilidades. Eso es como un matrimonio. 50% tú, 50% la gente. Si no, quédate cantando en el baño. Eso es real. Y cuando lanzamos Ingenuidad aparece este fantasma de Maía no hace más que cantar la misma música, no sabe cantar más nada, como otros. Me encanta, Maía siguió una línea. Y ahí es cuando yo digo, esto se viene abajo. No veo futuro, yo no veo una claridad de proyecto. Paremos la pelota y a todo el mundo le da un ataque. Porque yo paro pelota con Mánager, yo paro pelota con el proyecto Maía y me vuelvo a convertir otra vez en Mónica Andrés. Le pido a Sonny que, por favor, me deje ir. Ellos fueron muy lindos, me dieron perfecto. Mónica Andrés, ve, revisa qué es lo que necesitas y vuelve cuando estés preparado. Y eso fue una situación compleja para manejar para mí como persona y artista. Y para el pueblo colombiano y el pueblo latino que de alguna manera ya nos conocía porque dijeron, ¿por qué se va en el momento en donde apenas está comenzando? Claro, todo el mundo me imagino que le reclamaba eso. O sea, desapareció Maía, ¿qué es de Maía? Y fueron muchos años, siete años. Siete años. Hace siete años que Maía nos sacó disco, que no sabíamos de Maía. Era un momento difícil, pero yo quiero rescatar algo y es que de todo ese momento difícil, porque era un momento personal, profesional, donde estaban pasando todas esas cosas, toda esa revolución dentro de Mónica Andrés, el rescate y el ancla viene de sus padres. Sí, así es. El ancla siempre ha estado en mi hogar, en mi casa, en nuestro triunvirato, como decíamos antes de casarnos. Y ahora somos varios. Sí, porque usted es hija única. Sí, nosotros, yo soy hija única y de alguna manera nosotros no fue que nos desaparecimos, nosotros dejamos de lanzar disco por siete años, pero nos fuimos con nuestra banda a trabajar y a convertir el proyecto de Maía en algo mío. Duramos muchos años tratando de alguna manera borrar Mónica Andrea, que tuvo cosas muy chistosas y tuvo cosas también muy complicadas. Las cosas chistosas fue la primera vez que, bueno, qué lindo verse con las cejas depiladas. Maía, Mónica Andrea tiene ojos, ahora sí es Maía. Oye, cómo te ves de linda sin bigote. Todas esas cosas que pasan. Porque digamos que la estética no era parte de mi vida. Mi vida era la playa y estudiar y la música. Entonces, toda esta cuestión de evolucionar en la vanidad como mujer fue también una investigación muy bonita porque comencé a, me comenzó a gustar cuidarme el pelo, cuidarme la piel, no asolearme tanto, pero también al mismo tiempo era dejar, no, esto no se puede hacer, esto, y comencé a tener... Como un redescubrimiento desde adentro hacia afuera. Sí, y había esta doble personalidad en donde también comenzamos a aburrirnos muchas veces de entrevistas, aburrirnos muchas veces de hacer ciertas cosas. Entonces, estos siete años era buscar el sonido. Nos dimos cuenta que no éramos un género, que éramos un sonido y nos dimos cuenta también que Maía sí era un equipo definitivamente. Que Mónica Andrea hacía parte de ese equipo que se llamaba Maía. Y que definitivamente Maía no podía perder la esencia de Mónica Andrea si no dejaba de ser Maía. Era poner las cosas en su sitio y para eso hay gente que dura seis meses, hay gente que dura un año, hay gente que nunca lo descubre y le va igualmente bien y puede vivir con eso. A nosotros nos tocaron siete años. Nos tocó siete años. Bueno, ese es un número cabalístico además, entonces puede tener algo que ver. Pues, y lo cierto es que después de la tempestad siempre viene la fiesta de verano. Así que vamos a hablar de eso, de toda esa música nueva que llegó nuevamente, que nos trajo Maía, cantando con Maluma, con Kevin Flores, incluso hasta con el Papa. Así que tenemos que hablar de todo eso, pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando con Maía. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz.